Dedicada al cuarto congreso de la Asociación Hermanos Saís y al aniversario 15 de la Cruzada Artística Literaria, el encuentro llega en contextos en que los miembros que la conforman desempeñan un papel definitorio. Bajo esta idea, la organización difunde, fomenta y responde a la razón de su quehacer. Ha sido un proceso árbol del último congreso acá porque hemos pasado años difíciles entre los años de COVID y toda la crisis económica por la que sabemos que estamos pasando. También ha habido dificultades a veces para hacer eventos, ha habido dificultades que siempre han sido afrontadas y yo creo que eso ahora mismo es lo que está caracterizando a la Asociación Hermanos Saís, el renovarnos cada día y el enfrentar paso a paso las dificultades que hemos encontrado en el camino. Una tal reto es la imitación de la cita donde el criterio y preocupaciones de su membresía llenaron cada momento de su asamblea provincial. Estos estatutos con los que hemos venido trabajando desde cinco años para acá, desde el último congreso, es hora de cambiar. El país ha cambiado, la mentalidad de las personas han cambiado, la tecnología ha avanzado, la comunicación ha avanzado, ya es más importante. Yo creo que es hora de darle una mirada a la Asociación Hermanos Saís, un poco más general y decir que la Asociación Hermanos Saís es de la música, la plástica, la danza, el teatro. Pero también la Asociación Hermanos Saís es la que defiende los ideales, es la que defiende la cultura cubana. Yo creo que lo que nos hace falta ya empezar, como bien dice Diana, hoy a arrancar como hemos decidido, arrancar hoy con esta asamblea y empezar a hacer cosas y en el camino seguiremos resolviendo, nos hace falta resolver. La gente no se envía a hacer el proyecto o a hacer una banda de rock si no vea una banda de rock. Entonces, si carecemos de un espacio donde presentarnos, si carecemos de un lugar donde incidir mensualmente, semanalmente, quincenalmente, no sé, entonces el público que hay no se motiva a crear música o a hacer música o a hacer un proyecto o a hacer una banda. El análisis de la Asociación Hermanos Saís en Cienfuegos de sus fortalezas, metas y visión futura concluyó con la ratificación de Diana Padrón como vicepresidenta al CIDES Portal, que ocupaba el cargo de presidente, como vicepresidente, y Danay Cibrito como la nueva presidenta de la AHS en Cienfuegos. Mientras que Álvaro Daniel Calzada, Siomis Lidia Navarro, Diana Padrón, Danay Cibrito y Alcides Portal fueron elegidos como los delegados al Congreso de la Organización al que también se suma Nelson Valdés como invitado especial. La estructura ejecutiva de la asociación reconoció al partido Cultura, Cimex y a la Escuela de Arte por su continuo apoyo en cada proceso. Otros caminos, siempre en dirección a las convicciones y objetivos de la organización, transita hoy el trabajo de quienes posibilitan también desde el arte la defensa de nuestras conquistas. Yusniel González Hernández, Nodizur.